Y este es cumbia, cumbia, cumbia Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando llegue el trinar de mis notas, y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y con mi ampero Si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor les complazco, para que todos gocen contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y ese bajo Puro bajo ¡Ajajajajajay! ¡Ajajajajay! Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Ajajajajaj! 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 ¡Ajajajajajaj! ¡Ajajajajajaj! ¡Ajajajajajajaj! ¡Suscríbete!